De donde vengo yo y para donde voy Y estuvo muy cabrón llegar en donde estoy Y agradecido voy con quien la mano dio Y trae detrás mi equipo y me la navego yo Carros deportivos los que manejo yo Y a un ladito una glove pendiente del radio Por si el jale cruzó Las vacas de los verdes a diario muevo yo En uno pa' chambiar yo siempre he de estar Saludos pa' mi amá, el señor de la Como olvidar la esquina donde calle rayé Recuerdos de mi barrio eran los mentales Por lo pronto aquí andamos cumpliendo el deber Me dicen en Lemus y en Chicali me han de ver Y mi delirio las fueritas siempre me han acompañado Un whisky preparadito y aunque no sea muy seguido De repente me destrampo Ya sea en Senada o por Vallaretta Feliz La Paso Mi niña son mis ojos por ella debe Rápido pasa el tiempo no dejas de crecer El amor de mi madre en casa no faltó Ser hombre de derecho ya me lo inculco Consejos y enseñanzas valor que me dio Las bendiciones de mi madre me hacen fuerte a donde voy El muro lo crucé El muro lo crucé y allá me la vendé Con el compajo sué duplicamos verdes A como batallé la neta le perré No piensen fácil fue duro le trabajé Y aquellos que pensaron que no le iba a hacer Pasaron meses y años y jamás los volví a ver Por envidia el ciego mira y el nudo te lo platica Increíble pero cierto que por unos pocos pesos Una ranta pone el dedo No existe el miedo Tampoco freno Y agarre el vuelo Y porque el vuelo lo agarramos de ese morro viejo Y esto es Arsenal de Guerrero oiga Ay pa' que se limpien perro Y aquí pondré una ranta Sonido Olúzza